¿Qué? ¿Qué parte? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vejo que se va a comprar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un poco de tiempo muerto me da que cancello de las cosas porque es una troia. C'era toda aquella cagada de... El bello. Y que fue toda la mañana. Lo habíamos dicho. Un poco más cerca porque... Al máximo, sí. Check it out. Check it out. Check it out. Yeah, I hear a lot of kick in this bitch. Turn the music up in this motherfucker.